Durante más de dos horas una vaca cayó a un hueco, estuvo atrapada allí y los bomberos tuvieron que hacer ingentes esfuerzos para poderla rescatar y por fortuna en este momento está fuera de peligro. La vaca cayó en un pozo lleno de agua, de un metro con 80 centímetros de profundidad, en un lote del sector de altos de Normandía, occidente de Cali. Tras sentirse impotentes de ayudar al animal de 500 kilos, los dueños del semoviente decidieron llamar a los bomberos de Cali. Cinco unidades del organismo de socorro con herramientas hidráulicas y artesanales lucharon para extraerla del odazal. Por momentos la vaca se desesperaba al sentirse atrapada. Los intentos fueron varios, el esfuerzo culminó después de más de una hora y media, cuando la vaca fue desenterrada. Hubo que hacer varios planes, primero tratamos de sacarla amarrada con manila, no se pudo, después con un malacate hicimos un tren de fuerza, con el equipo de rescate y tampoco porque unas piedras nos implicaban, siempre duró como hora y media, pero gracias a Dios se pudo sacar. El veterinario del zoológico de Cali, que llegó al sitio, la examinó para establecer su condición, después de permanecer cuatro horas en el pozo. El animal aparentemente está bien, está en perfectas condiciones, pues sí tiene unas heridas, pero son lesiones en tejidos blandos como tal, que se pueden tratar médicamente. La vaca, que fue bautizada como Lola, regresó a su rebaño. Por fortuna, solo heridas leves sufrió este animal al caer a este hueco, pero gracias a la labor ardua de los bomberos que durante tanto tiempo, pues trabajaron para sacarla, está en este momento fuera de peligro. Información en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.